Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Ven y adoradores Adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial Dios está aquí Dios está aquí Al Dios de los altares alabemos con gozo angélica Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Comenzamos el rezo del Santo Rosario en este día sábado 31 de julio dejando en manos de Dios todas las intenciones de quienes nos unimos en oración en este momento Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos antes que debería haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado Amén Hoy sábado contemplamos los misterios de gozo en el primer misterio el anuncio de la Ángela María y la encarnación del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva del cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros San José ruega por nosotros en el segundo misterio de gozo contemplamos la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ruega por nosotros San José ruega por nosotros en el tercer misterio de gozo contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros San José ruega por nosotros en el cuarto misterio de gozo contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva del cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros San José ruega por nosotros en el quinto misterio de gozo contemplamos al niño Jesús perdido y hallado en el templo entre los doctores de la ley Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros rezamos por las intenciones del Santo Padre y de nuestro Obispo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén nos consagramos a María bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón mírame con compasión, no me dejes, Madre mía Ave María purísima, sin pecado concebida bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado oremos Señor Dios nuestro concede a quienes creemos y proclamamos realmente presente en este sacramento a Jesucristo tu Hijo nacido por nosotros de María Virgen y que padeció en la cruz obtener de esta fuente divina la plenitud de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Gracias. Gracias. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios 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 en sus santos. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulce solas, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. El ángel vino de los cielos y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor, mi Dios. La Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumple en mí tu voluntad. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Y el verbo para redimirnos, tomó su carne virginal. Y vio hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Que cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Pueblo de Dios Pueblo elegido y consagrado Para cantar Las maravillas del Señor Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebremos su gran amor Aleluya, aleluya Es el Señor Quien nos entrega su palabra Es el Señor Quien nos invita en la oración Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebremos su gran amor Aleluya, aleluya Es el Señor Quien alimenta nuestra vida Es el Señor Quien se nos da en comunión Glorifiquemos a nuestro Dios Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebremos su gran amor Aleluya, aleluya Es el Señor Quien santifica a su iglesia Es el Señor Quien fortalece nuestra fe Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebremos su gran amor Aleluya, aleluya En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos llena con su alegría Y con su paz Permanezca ahora y siempre Con todos ustedes Y con tu Espíritu Buenos días Buenos días Comenzamos esta celebración eucarística En esta mañana Del sábado 31 de julio Día en que celebramos La memoria de San Ignacio de Loyola Nació en el año 1491 En Loyola En las provincias Vascongadas de España Su vida transcurrió primero Entre la corte real Y la milicia Luego se convirtió Y estudió teología en París Donde se le juntaron Los primeros compañeros Con los que había de fundar Más tarde en Roma La compañía de Jesús Ejerció un fecundo apostolado Con sus escritos Y con la formación De discípulos Que habían de trabajar Intensamente Por la reforma De la iglesia Murió en Roma En el año 1556 Como decíamos San Ignacio de Loyola Conocido por Fundar La compañía de Jesús Los jesuitas A la que pertenece El Papa Francisco Y también muy conocido Por sus ejercicios Espirituales Que son modelo Para también tener Ese encuentro Con el Señor Y hoy además Celebramos el cumpleaños De Esteban Feliz cumpleaños Muchas gracias Así que te encomendamos Por supuesto A nuestras oraciones Y celebrando también Esta Eucaristía Por tus intenciones Y ponemos en manos de Dios Todas las intenciones Particulares Para esta Santa Misa Al Divino Niño Pidiendo por Valentín Y Alejandra Pidiendo bendiciones Para Esteban Gauna En el día de su cumpleaños Al Sagrado Corazón De Jesús Dando gracias Y pidiendo bendiciones Bendiciones para Esteban Gauna En el día de su cumpleaños Por los enfermos de COVID Pidiendo a Dios Nuestro Señor El fin de la pandemia Por las benditas almas Del purgatorio Especialmente Las más olvidadas Pidiendo bendiciones Para Esteban Gauna En el día de su cumpleaños Pedida por Carlos Durrells Y familia Pidiendo bendiciones Para Esteban En su cumpleaños Pedida por el grupo De oración De la Divina Misericordia Pidiendo bendiciones Para Esteban En su cumpleaños Y agradeciendo Su servicio diaconal Pedida por la comunidad Parroquial de Ibicui Y la comunidad virtual Que recibe Su acompañamiento Y también dejamos En manos de Dios Todas las intenciones Que están anotando A través del chat De YouTube Y de Facebook Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos Nuestros pecados Tú que has venido A buscar al que estaba perdido Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que has querido Dar la vida En rescate por todos Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que reúnes A tus hijos dispersos Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro Para difundir La mayor gloria De tu nombre Suscitaste En tu iglesia A San Ignacio Concédenos Que después De las luchas De esta vida Con su protección Y siguiendo su ejemplo Merezcamos compartir Su triunfo En el cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro Del Levítico El Señor dijo a Moisés Sobre la montaña Del Sinaí Deberás contar Siete semanas De años Siete veces Siete años De manera que El periodo De las siete semanas De años Sume un total De cuarenta y nueve años Entonces Harás resonar Un fuerte toque De trompeta El día diez Del séptimo mes El día De la expiación Ustedes harán Sonar la trompeta En todo el país Así santificarán El quincuagésimo año Y proclamarán Una liberación Para todos Los habitantes Del país Este será para ustedes Un jubileo Cada uno Recobrará su propiedad Y regresará A su familia Este quincuagésimo año Será para ustedes Un jubileo No sembrarán Ni cegarán Lo que vuelva a brotar De la última cosecha Ni vendimiarán La viña Que haya quedado Sin podar Porque es Un jubileo Será sagrado Para ustedes Solo podrán comer Lo que el campo Produzca por sí mismo En este año jubilar Cada uno de ustedes Regresará a su propiedad Cuando vendas O compres algo A tu compatriota No se defrauden Unos a otros Al comprar Tendrás en cuenta El número de años Transcurridos Desde el jubileo Y al vender Tu compatriota Tendrá en cuenta El número de los años Productivos Cuanto mayor Cuanto mayor sea El número de años Mayor será El precio Que pagarás Y cuanto menor Sea el número De años Menor será Ese precio Porque Lo que él Te vende Es un determinado Número de cosechas No se defrauden Unos a otros Y teman A su Dios Porque yo Soy el Señor Su Dios Palabra de Dios Que todos los pueblos Te den gracias Señor Que todos los pueblos Te den gracias Señor El Señor Tenga piedad Y nos bendiga Haga brillar Su rostro Sobre nosotros Para que en la tierra Se reconozca Su dominio Y su victoria Entre las naciones Que todos los pueblos Te den gracias Señor Que todos los pueblos Te den gracias Que canten De alegría Las naciones Porque Que gobiernas A los pueblos Con justicia Y guías A las naciones De la tierra Que todos los pueblos Te den gracias Señor Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti Señor. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes y él dijo a sus alegados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes en efecto había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, su hija también llamada Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció pero a causa de su juramento y por los convidados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a este relato que hemos escuchado del Evangelio nos enteramos del final de la vida terrena de Juan el Bautista. Y su vida y su muerte contrastan notablemente, por ejemplo, con la actitud del rey, el tetrarca Herodes, como hemos escuchado, que se ve que le reprochaba mucho la conciencia, le remordía la conciencia y por eso cuando escucha hablar de Jesús dice, bueno, este es Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que ha resucitado. Y es evidente el contraste porque por un lado el tetrarca Herodes, si bien es aquel que tiene en sus manos la autoridad política, la de ordenar, la de mandar, sin embargo, su actitud deja mucho que desear. Podríamos decir que ejerce la autoridad de una manera decadente, ¿no?, porque por un lado, dice el Evangelio, le tenía miedo a la multitud, al pueblo, y por eso no quería hacer nada contra Juan el Bautista. Pero por otro lado, por dárselas de galas de autoridad y de rey, promete algo que es muy difícil inclusive para él para cumplir. Ante la hija de su concubina, le promete darle cualquier cosa, inclusive la mitad del reino, ¿no?, y aprovecha entonces su concubina para pedirle la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Y dice el Evangelio que hemos escuchado que por no quedar mal con los convidados accede a ese pedido, ¿no? Una actitud cobarde del tetrarca Herodes que por un lado consideraba bien en su interior a Juan el Bautista, pero por otro lado, por no quedar mal, ¿no es cierto?, accede finalmente a ese pedido homicida. Y se contrasta esto con la actitud precisamente de Juan el Bautista que es fiel a la verdad hasta el final de su vida, ¿no? En consecuencia con toda la historia de los profetas. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y todos los profetas que se mantuvieron fieles a la verdad terminaron también de esa manera, rechazados, odiados y muchos de ellos asesinados, ¿no? Es lo que el mismo Jesús advirtió a sus discípulos, que aquel que se mantenga fiel a la verdad iba a ser llevado hasta las autoridades, ante los reyes, ¿no? Pero decía Jesús, no se preocupen que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo estará con ustedes para inspirar lo que deban decir. Por eso, entre estas dos actitudes que a veces se nos pueden presentar en nuestra propia vida ante la verdad de Jesús, a veces podemos ser un poco cobardes, ¿no? Ante, bueno, los que están delante nuestro, que tal vez rechazan a Jesús, ¿no? Y podemos ser doblegados en la fe y a veces podemos también tomar la actitud de Juan el Bautista y mantenernos firmes en la verdad, ¿no? Que no significa precisamente ir en contra de todos, sino, bueno, fundamentalmente poder estar seguros y firmes en ese anuncio del Evangelio y mantenernos firmes también en esa luz que debe iluminar a las naciones. Le pedimos al Señor entonces hoy, por intercesión de San Ignacio de Loyola y de San Juan Bautista, que nos ayude siempre a tener esta actitud consecuente con nuestra fe, manteniéndonos siempre firmes en la verdad. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino, por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad. Por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor Dios nuestro, los dones que te presentamos al conmemorar a San Ignacio. Concédenos que estos misterios que dejaste como fuente de toda santidad, nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Ignacio, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, En el cielo, En el cielo, Bendito es el que viene, En el nombre del Señor, En el nombre del Señor, En el nombre del Señor, Santo, Santo eres en verdad, Señor, Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Ignacio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Gracias por ver el video Señor Creo que estás Presente en el santísimo sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo ardientemente en mi alma recibirte Pero no pudiendo hacerlo ahora Ven al menos y quédate en mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti Oh Señor No permitas Que me aparte de ti No permitas Que me aparte de ti Que me aparte de ti Que me aparte de ti No permitas Que me aparte de ti Que me aparte de ti Que me aparte de ti Como si ya te hubiese Que me aparte de ti De mi corazón Oremos. Te pedimos, Padre, que este sacrificio de alabanza ofrecido para darte gracias en la conmemoración de San Ignacio nos conduzca a la alabanza eterna de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieres decir algo por tu cumpleaños? Bueno, agradecer a todos por sus oraciones en este día y que por intercesión de San Ignacio también me siga bendiciendo para poder disponer de mi tiempo y de todo lo que tengo para poder llevar el reino de Dios hasta donde Él quiera, sentirme instrumento de su propagación de su reino. Que además del día del cumpleaños, el día del santo, porque se llama Ignacio Esteban. Muy bien. Vamos a rezar entonces una Ave María también encomendándolo a la intercesión de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, anunciemos a Cristo con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. 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 Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo camino, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias.